No nos reúne el signo peso, no nos reúnen temas como de consumo económico, nos reúnen valores de que queremos a la naturaleza viva, queremos un medio ambiente sano, no queremos seguir viendo tantos sacrificios de personas de los sectores rurales para poder obtener ingresos a través de la agricultura. No queremos seguir viendo a la agricultura como una segunda economía, queremos ver a la agricultura como una primera economía formal, decente, próspera y sabemos que si es que nosotros podemos ir abriendo ese camino vamos a ir con más agricultores y no solo nosotros, hay muchos proyectos en nuestro país también que son muy buenos. Soy Nicolás Arriagada, de Hemisferio Sustentable y soy agente de cambio. Recuerdo que con mi abuela recolectábamos mucho mora, mosqueta, murta, cosas del bosque, pero la verdad es que no había tanto amor por la agricultura hasta que me di cuenta que había toda una tendencia de desarrollo hacia lo más orgánico, hacia lo más ecológico, hacia lo más sostenible y desde ahí sentí que podía generar aportes desde la agricultura. Por eso nace Hemisferio Sustentable, una línea donde queremos mantener la naturaleza, queremos mantener los seres vivos, la diversidad biológica, las culturas. Costó bastante en el inicio porque partimos de nada, fuimos obteniendo nuestras herramientas, fuimos adquiriendo conocimiento. Nuestra primera huerta para nosotros era, pero no podía haber una huerta más grande que la que teníamos y en verdad era enana si la comparamos con lo que tenemos hoy en día. Y después empezamos a activar las líneas de negocio de cierta forma para poder quedarnos en el campo, poder quedarnos en los sectores rurales y desde ahí generar un empleo formal, decente, próspero, escalable y hoy en día estamos muy felices de haber tomado ese camino. Bueno, nosotros producimos alimentos muy diversos. Lo conservamos con distintas técnicas, ya sean mermeladas, conservas, producimos miel, conservamos hongos, producimos nuestros huevos. Y por otro lado, tenemos una línea comercial donde trabajamos un mix de hortalizas que distribuimos a restaurantes y hoteles. Todo el descarte que nos genera ese modelo de negocio, incluimos una línea de negocio que es el paté de hortalizas. Recuperamos toda esa hoja y a través de técnicas gastronómicas y tecnología, logramos desarrollar un paté alto en vitamina, libre de sellos negativos. Bueno, y también estamos desarrollando cápsulas de hortalizas como complemento alimentario. Entonces nosotros buscamos facilitar el consumo de las verduras en las personas, resolviendo el problema de la pérdida de los alimentos. Bueno, nosotros hemos postulado en INDAP a proyectos de obtención de resolución sanitaria y también nos ha facilitado créditos, los cuales hemos invertido en temas de riego, en tecnología, con invernaderos, y ese tipo de cosas. Y hoy estamos siendo usuarios que están muy en la línea con el plan nacional que tiene INDAP en este momento, que tiene que ver con jóvenes, que tiene que ver con agroecología y que tiene que ver con recuperación de alimentos. Y también a través de empresas y otros participamos en licitaciones para hacer capacitaciones a usuarios dentro de la región, principalmente para mostrarles nuestro modelo de negocio y cómo nosotros a través de la hortaliza hemos podido generar mayor valor. Para nosotros ser agentes de cambio significa una responsabilidad, porque sabemos que nos transformamos en un foro o de cierta forma a un punto visible y desde ahí intentamos transmitir de la mejor forma posible la actualización de los modelos de negocio, la actualización de cómo ver el desarrollo rural, que con innovación, con ganas y con estrategia puede generar un desarrollo no solamente a nivel individual, sino que hoy en día tenemos que ver el desarrollo rural como colectivo, como colaborativo y también buscar formas de fortalecer la economía solidaria. Le digo a los jóvenes que perseveren, que confíen en que van a llegar apoyos, van a llegar ayudas, que los buenos resultados no se obtienen de un día para otro, los buenos resultados se obtienen perseverando, generando hábitos en lo que uno está haciendo y también en ser autodidacta. Hoy en día tenemos la información liberada. Hoy quien quiere, lo puede hacer.